Oración, Señor, ayúdame, necesito de Ti. Mi buen Dios, Señor y Dios de mi vida, son muchos los problemas, dificultades y retos que se asoman en la ventana de mi vida, muchos sentimientos grises surgiendo desde la angustia que llevo en este momento. Ven, Señor Jesús, ayúdame, necesito de Ti. Ilumina cada rincón de mi vida y de mi pensamiento y dale claridad a mis acciones para poder combatir los momentos difíciles que estoy viviendo. Pongo todas mis ilusiones en Ti. Tú eres mi alegría verdadera, la esperanza guardada que aviva la fe y no me hace desfallecer. Tú eres mi escudo, mi roca fuerte y salvadora, el eterno descanso de todos mis agobios. Quiero, en todo momento, sentirme protegido y amado a Tu lado. Ven y neutraliza todo mal, toda dificultad, toda situación o cosa difícil que esté turbando mi mente, mi corazón y mi alma. Tú eres el que todo lo puede, eres el Dios de las bendiciones y ninguna situación, por muy complicada que sea, se escapa de Tu control. Cualquier cosa es posible para Ti, nada se te resiste y nada es demasiado complejo o difícil para Ti. Tú siempre sales al rescate de Tus hijos, en los momentos de mayor necesidad. Por eso, te invoco. Ven y toca mi corazón. Señor, hazlo fuerte y capaz para el combate. Te necesito. Confío en Ti. Eres el amigo que no falla. Ven y transfórmame con el poder de Tu amor y de Tu misericordia. Entra a mi vida. Toma control de mis preocupaciones. Aleja de mí la melancolía y la tristeza, todo sentimiento de culpa y de enojo, de fracaso y de depresión, fobias, miedos que no me dejan avanzar. Confío en que sólo Tú puedes llevarme en buena dirección y sacarme de estas circunstancias oscuras que rodean mi vida, y me mantienen estancado en situaciones vacías y desesperantes. Ven a mí, oh Padre de bondad. Ven a mi hogar. Ven a mi corazón. Tócame con la luz del Espíritu Santo y lléname de entendimiento y de consejo para que more en mí la paz y que toda quietud y temor desaparezca. Ven, Señor, con Tu poder renovador y como bálsamo sanador, alivia mis cargas y hazme nueva criatura en Tu amor. Todo mi ser ahora te alaba y te glorifica, Señor, sabiéndome rescatado por Ti y sintiendo la poderosa presencia de Tu compañía fiel. Te entrego ahora, con esta humilde oración, todos mis problemas. Estos tiempos difíciles que atravesamos, los traumas no sanados de mi infancia, complejos y desalientos, para que vengas con Tu luz y Tu fuerza. Ilumines mis acciones y me hagas caminar hacia Ti, confiado y protegido. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Escribe tu intención aquí abajo en los comentarios y suscríbete a mi canal. Y si ha sido de bendición para Ti, comparte este video con más personas. Que Dios te bendiga.